Uno de los temas que tocamos el día de ayer es el de la presentación de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, presunto delincuente culpable de todas las atrocidades que se imagine usted en el estado de Veracruz. Bueno, fue aprendido y puesto a disposición de las autoridades en Guatemala. Ayer tuvo una audiencia donde el exgobernador Javier Duarte se presentó y lo primero que pidió es que le digan de qué lo acusan y de manera formal, que él no va a declarar absolutamente nada mientras no le hagan las imputaciones de manera formal. Se le cuestionó mucho y ya se le inició el proceso ahí en Guatemala. Lo que no me quedó claro con la plática que tuve ayer con la licenciada Teresa Paredes, ella es maestra en Derecho, especialista en Derecho Penal y sobre todo internacionalista, defensora de los derechos humanos. Lo que no me quedó claro es esta situación que está viviendo Javier Duarte en Guatemala. Así que el día de hoy buscamos al director del Centro de Prácticas Profesionales en Derecho, es el licenciado Arturo Belmon, él es maestro y doctor en Derecho, doctorante en Derecho, y déjeme decirle especialista en temas también del ámbito penal y lo que está sucediendo en el caso de Javier Duarte. Arturo Belmon, muy buenas tardes, te saludo. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo estás? Con mi gusto de saludarte aquí en tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, fíjate que quisiéramos despejar dudas, porque ayer yo platicaba con Tere Paredes, que tú la conoces muy bien, y me decía que el hecho de que a una persona la detengan en otro país, pues obviamente no le otorgan ningún privilegio extra que los que tenemos los simples mortales que cuando llegamos a transgredir la ley, pues nos detienen en territorio mexicano y nos fincan todos los delitos que se puedan. Yo estuve revisando la parte de la ley de extradición y el espíritu de la ley es que para poder extradizar a un presunto delincuente, el Estado que solicita la presentación ante la autoridad de ese país deberá de manera contundente comprobar los delitos que se le imputan. Y una vez que es comprobado esto, se puede extraditar con la autorización del gobierno que detuvo al presunto delincuente al país que lo requiere, pero sólo podrá ser juzgado por los delitos que se le imputan. Eso fue lo que leí y lo que entendí. Sí, en el caso de Javier Duarte le preguntaba a Tere Paredes que si no consideraba ella que es una estrategia de la defensa de los abogados defensores de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, para que ajustar los tiempos y sólo por los delitos que se le puedan imputar sea juzgado aquí en México y que sean compatibles con la legislación guatemalteca y eso le daría mayor oportunidad de defensa y aquellos delitos por los cuales no se le imputen, pues obviamente no se le va a poder hacer nada, como podría ser el caso de la complicidad de la esposa de Javier Duarte o de los papás de ella o los familiares que al parecer están involucrados, que es lo que se dice, pero que legalmente no se ha podido comprobar. Una vez que he puesto todo esto en contexto, pregunto tu docta opinión, Arturo Belmont, con respecto a esto. ¿Sí realmente tiene privilegios Javier Duarte o no? ¿Perdón, perdón? ¿Sí realmente tiene privilegios Javier Duarte o no? No, 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 no. Mira, yo creo que, Eduardo, hay que entender esto para que lo entendamos nosotros, como tú bien lo mencionas, los mortales. El analizar una situación jurídica con gente que sabe del derecho, pues es un poquito más técnico. Yo creo que para que el público y nosotros, como bien lo mencionas, y lo reitero, los mortales y el ciudadano, los que andamos a pie, ¿cómo lo tenemos que entender? Es decir, simplemente hay un Estado de derecho en Guatemala y se está llevando un procedimiento simple y sencillamente para que Duarte se extradite. En la mesa, he estado en otras mesas de discusión y había un tema de que pues nada más se le tenía que deportar al señor. ¿Por qué? Porque él entró a Guatemala con documentación falsa. Si a ti te toman en Estados Unidos, en otro país con documentación falsa, lo primero que te van a hacer es deportar. Y ya la Procuraduría aquí tendrá que hacer una declaratoria por el hecho de traer y portar documento falsa. No sabemos si es el que falsifica o nada más es la deportación. Entonces hablaba que nada más se requería una deportación. Obvio, por la trascendencia y porque ya hay una investigación dentro de la Procuraduría, es por eso que él tiene que extraditarse. Esto, cualquier abogado, cuando defendemos a nuestros indiciados, a nuestros presuntos responsables, siempre vamos a tener ese cuidado. ¿Sabes qué? Preferiblemente que no hable. ¿Por qué? Porque jurídicamente tenemos que sabérselo decir al juez. En este caso, el señor tiene el derecho de poderse reservar y mucho más ahorita que todavía no se recibe la solicitud de extradición por parte del gobierno de Guatemala. No la... todavía no le llega. Algo que mencionas y bien importante, puedo hablar, es que todas las pruebas, todas las pruebas como venga y sea la solicitud de extradición, con la averiguación y con las indagatorias que la Procuraduría y nuestras instituciones de justicia lo han armado, es muy importante que vayan bien sustentadas, bien formuladas estas pruebas. Ya que si no están bien formuladas, nos va a pasar como tú ya lo sabes, y todo el auditorio lo sabe, en todos y otros asuntos más. No, es que no se hizo bien la averiguación, no se hicieron bien la... Como el caso de Espinosa Villarreal, ¿no? Que lo detuvieron en Guatemala, fue el mismo proceso y la Procuraduría a la hora que lo tuvo en México no había integrado correctamente las averiguaciones, no había fundamentado los delitos y tuvieron que dejarlo libre, ¿no? Exacto, estamos hablando, Eduardo, que dentro de las instituciones, pues, quien están armando es de eso, es gente experimentada, está sustentada con peritos, en este caso financieros, no hay algún motivo por el cual no se pueda llevar a cabo muy bien, certera, transparente, jurídicamente, que se integre perfectamente y que se vaya conforme al derecho, que tenga todo el peso de nuestra norma, de nuestra ley, de todo lo que le tiene que caber a esto. ¿Por qué? Porque está hecho por profesionales, ¿sí? Pero se supone, esperemos, si no, que sea, como en otros asuntos, que se nos cae, porque en esa suerte, ¿quién fue en una norma? Pues, entonces, ¿quién lo hizo, no? Entonces, podría... Arturo Belmond, ¿tú no lo ves como una estrategia de los abogados de Javier Duarte, el que le hayan sugerido que lo detuvieran en un país diferente al de México, por ejemplo, Guatemala, para que en el caso de las acusaciones tuvieran que ir bien sustentadas y de alguna manera tuvieran un adelanto o una... ¿cómo se le llama cuando los boxeadores hacen un acalentamiento de sombra o un combate de sombra, un previo antes de enfrentar la realidad en México? Yo creo que toda... Fíjate, te lo voy a poner así, en una metáfora para que la tengamos todos. Yo creo que toda conducta, todo movimiento dentro de cualquier asunto penal, los abogados estamos atrás tratando de hacer una estrategia. Sí puede ser una estrategia donde el derecho, así se lo pone, tiene ese derecho, no es un privilegio, tiene ese derecho, y la estrategia yo creo que es fecha desde antes, el señor sabía todo lo que estaba haciendo desde antes, y tan eso es la última empresa que tuvo por la televisora, hasta los dos días se fuga, ¿no? Entonces, yo creo que como mexicanos nada más, como gente pensante, como estudiantes, como pueblo, yo lo he solicitado al Estado, a las instituciones, que ya no somos su burla, tenemos, es decir, cualquier niño se da cuenta de la burla de una institución, es como si no hubiera hecho bien su tarea, ¿sí? Dejémonos de estar, es que, ocupando puestos políticos como este señor, necesitamos ya una identidad de mexicanos, un compromiso con el país, debemos estar haciendo mucho daño, tenemos 500 años, nos los han saqueado extranjeros, los mismos, y los de adentro, a dónde, o así, como dice el buque, a dónde vamos a parar. Entonces, creo que ya es momento en que hagamos las cosas serias, contundentes, conforme a derecho, está la gente profesional, es una institución muy seria la Procuraduría, general de la República, la que debe de haber, y debe de ser, yo tengo mucha fe, y hasta ahorita, como le comentaba a otra persona, pues ahorita simplemente estamos viendo, lo todavía estamos especulando, en cuanto esté la solicitud de extradición, pues vamos a ver cómo fue formulado el documento por parte de nuestras instituciones, y es donde veamos, vamos a ver realmente cuál fue el trabajo que se hizo. Esto, pues también se inicia con una denuncia del hoy gobernador Yunes. Pues mira, yo creo que terminaríamos esta conversación, esta entrevista, con las palabras de Alejandro Martí, ¿no? Si no pueden, que renuncien, porque ha sido de tal magnitud el insulto y la grosería que ha hecho el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de los ciudadanos, no sólo de quienes habitan Veracruz, sino toda la República Mexicana, que no es posible que no vayan a hacer bien su trabajo. Ojalá que hagan bien el trabajo y si no, que renuncien de plano, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo Belmond? Yo también diría eso, porque entramos hablando de que alguien que hace eso no es un mexicano y alguien que lo ayudo, pues tampoco. Estamos para que ya crezcamos como país y que verdaderamente nuestras instituciones respondan a México, al pueblo, a los niños, a todos, a todo el pueblo en general. Bueno, y privilegiando siempre la presunción de inocencia, eso sí, no podemos pedir que no se haga porque eso nos involucra a todos los mexicanos, ¿no? Si no presumen la inocencia de uno, pues no van a presumir la inocencia de todos. Y aquí en la República Mexicana creo que debemos considerarnos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. ¿No es así, licenciado? Así es, señor. Señor, agradezco infinitamente tu análisis, sobre todo tu opinión docta, licenciado Arturo Belmond. Señor, un saludo y me despido con el gusto de volver a escucharte por esta línea. Oye, antes de despedirte, ¿cómo va esto de la universidad que ya abrieron, que ya está funcionando tu universidad, ¿no? Estás como rector en la universidad, ¿no? Sí, es una licenciatura en Derecho, ya del Colegio de Profesionales en Derecho, en breve ya la Secretaría de Asociación Pública está en breve, recordamos el REBOE, estamos en lo último, y si nos das la oportunidad, estaremos anunciando, es un programa espectacular, único a nivel nacional, para poder formar a todos esos litigantes. Oye, pues será un privilegio si me das la oportunidad de ir a impartir cátedra ahí, de lo que me indiques, ¿eh? Será un honor, será un honor tener una personalidad como ustedes en nuestra institución, ya que eso es lo que estamos buscando, gente realmente comprometida con México, queriendo hacer algo por México, porque creo que ya es momento de que cambiemos esta mentalidad. No, y además lo que están haciendo ustedes en interés de la sociedad es loable, a mí me gustaría participar y apoyarte con un granito de arena. Esa institución es tuya y es de todos los que quieran participar, en cuestión de lo principal va a ser formar este abogado. Oye, pues ya échate el comercial, ¿no? Aquellos que estén interesados en cursar la licenciatura o tomar diplomados o especialidades. Si me permites un comercial, el próximo sábado tenemos un curso para todos los estudiantes de Derecho que deseen entrevistarse y empezar a trabajar en el mundo jurídico, ¿cómo podrían ser productivos en un despacho? Entonces les vamos a enseñar las actividades básicas para que no lleguen a decirles que les van a pagar 100 pesos o nada. No, que realmente reciban un salario digno. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar cómo pueden ser productivos, cómo pueden ser necesarios en un despacho. Ya este mismo sábado. ¿En dónde, Arturo Belmond? ¿En dónde están? Ah, en Xola, 1910, cuarto piso. Ah, mira, como la constitución, ¿no? La constitución que inicia en 1910, ¿no? Xola, 1910, cuarto piso. A las 10 de la mañana iniciamos, a las 2 de la tarde, 4 sábados de 4 horas. Avenida Xola, donde estaba esta torre de Mexicana, ¿no? No, de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Ah, en frente, en frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 1910, acuérdese de cuando inicia la Revolución Mexicana, ¿no? Que realmente inicia desde 1900, pero concluye en el 1911. Así que, en 1910, que dicen que inició la Revolución Mexicana, ahí está ubicado esta universidad, presidida por el licenciado Arturo Belmond. Oye, ¿y capacitación para aquellas personas o aquellos abogados que quieran participar en este nuevo sistema penal acusatorio? Sí, tenemos cursos del sistema penal acusatorio, exactamente, ya va a haber maestría, tenemos ya la maestría. Pueden pedir informes en el 63, 63, 31, 79. Oye, ¿y tienen sus salas de qué son? De jurados y jueces, ¿cómo se le llama a esas salas nuevas? Sí, tenemos la sala oral más grande de México, donde pueden estar sentados 100 personas observando la audiencia práctica, que es lo que estamos haciendo, capacitando a abogados, capacitando a amistad. O sea, que sí lo hacen oral. No te escucho bien. O sea, que sí lo hacen oral. Sí, sí lo hacemos oral. Es el sitio de practicar. La capacitación tiene que ser constante, porque también no estamos acostumbrados a este tipo de... Una gran mayoría de abogados... Bueno, pues ya se irán acostumbrando a hacerlo oral, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ya estamos... Ya va a iniciar todo el sistema de ahorita el caminito, y nada más nos falta reforzarlo, y calen los errores, porque también tiene fallitas, y yo creo que si participamos entre legisladores, jueces, y todos los operadores del sistema judicial, se puede hacer todavía mejor. Pues muy bien, Arturo Belmont, rector de esta universidad, licenciado en Derecho, máster en Derecho, y obviamente un buen amigo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, un abrazo, y mucha salud y mucha suerte. Gracias. Pues ahí está el punto de vista de Arturo Belmont. Coincide con Tere Paredes. Mire, yo aquí pensé que me iban a decir, no, es una estrategia de los abogados para poder deslindar responsabilidad. Y no, me dicen que lo primero que se debe presumir en el Estado de Derecho es la inocencia de las personas, por muy culpables que parezcan. La autoridad es la que está obligada a investigar y a demostrar la culpabilidad del inculpado, una vez teniendo esos elementos, que se le aplique todo el rigor de la ley. Pero, lo primero es lo primero, hay que respetar los derechos del presunto inocente, no del presunto culpable. Soy Eduardo Ramos Fuster, y nos vamos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. Durante el primer trimestre de este 2017, la delegación Iztapalapa pasó a ser la más peligrosa de la Ciudad de México al aumentar la incidencia de 75 a 82 delitos al día, con un total de 7.396.